Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada, despedida primaveral, con alguna sorpresa. Lugar habitual de observación, a unos 1300 metros sobre el nivel del mar. Luna menguante de unos 9 días que sale aproximadamente a las 2 y media de la madrugada. En esta época del año atardece bastante tarde y aprovecho para cenar mientras el espejo va aclimatándose al ambiente. El SYNC es variable, bastante malo al principio, mejorando con el tiempo, aunque es la elevada temperatura del espejo con respecto al ambiente, lo que va a condicionar más la calidad de las imágenes. El telescopio es el Dobson de 40 centímetros y los oculares utilizados me proporcionan 82 aumentos y 271. También tengo 165 si incorporo al lavarlo o al primer ocular. Los objetos que observo esta noche quedan en las constelaciones de Virgo, de Corvus, Leo y de Canes Benatici. Diez de la noche. El primer objeto elegido para empezar a recibir fotones es Marte, ya que me he perdido por completo la oposición de este año y hasta dentro de dos no va a dejarse avasallar. La imagen no es buena debido por una parte a la temperatura del espejo y por otra a un problema de colimación causando deformaciones en el aro del secundario y que me temo que va a ir a más con el tiempo. Veo como característica más evidente uno de los polos y una región amplia en el hemisferio opuesto que también es bastante clara. Deduzco que es el as, pero no lo he comprobado. Después tendré tiempo de volver a Marte, espero que en mejores condiciones. Le he estado echando un ojo a una lista de observación que tenía por aquí medio perdida y he visto que figuraba Hickson 61, también llamado La Caja, en coma berenices, porque las galaxias forman un rectángulo casi perfecto. Son cuatro galaxias de diferente aspecto. NGC 4169, 4173, 4174 y 4175. La estrella de referencia para llegar a este grupo es Gamma Canes Benaticorum, en cuyos inmediatos alrededores hay grupos también muy interesantes. La galaxia más contundente, 4169, tiene magnitud 13 y pico y es la más redonda del grupo. Después tenemos casi de canto a 4174, con magnitud 14,5. Luego está 4175, también elongada y aunque más brillante que la anterior, está más desperdigada y por tanto es más difícil de detectar. La más difícil del grupo, y más grande también, NGC 4173, reparte su magnitud de 13,8 entre mucha más superficie, por lo que es toda una conquista avistarla. No tiene núcleo evidente ni zonas brillantes evidentes. Y yo no pude detectarla. Valiéndose de las medidas de las respectivas velocidades de recelación, NGC 4173 parece no formar parte física del grupo. La predicción meteorológica del lugar decía que antes de las 2 de la madrugada se nublaría irremediablemente, por lo que elegí objetos fáciles de encontrar. 23.56 horas, M104, galaxia del sombrero. En los dominios de Virgo, pero muy cerca del asterismo central de Corvus, consigo buena imagen a 82 y a 165 aumentos, y tal vez un poco forzado con 271, porque no consigo suficiente puntualidad en las estrellas debido al problema de colimación mencionado hace un momento. Pero vale la pena aplicarle esos aumentos por la escala que se consigue. Como siempre, con visión directa, ya se ve una galaxia contundente, y con visión lateral comienza a aparecer el resplandor a la otra parte de la banda oscura, por lo que ésta se torna mucho más evidente. Con visión directa, es un corte abrupto longitudinal, y con visión lateral, es ya una banda oscura que divide dos partes desiguales de la galaxia. Galaxias de las antenas, NGC 4038 y 4039, en Corvus. Son galaxias en interacción a unos 63 millones de años luz. En este momento, una estrella fugaz muy brillante ha caído hacia el oeste. Se perfilan bien, pero el contraste entre el objeto y el fondo del cielo dejan bastante que desear, por lo que no dedico mucho tiempo a sacar detalles. El sur ha sido siempre el punto débil de este punto de observación. Utilizo los mismos aumentos que en el objeto anterior, 82, 165 y 271, y tengo dudas entre quedarme como favorita la imagen a 271 o a 165. Adjunto dibujo de la pareja que hice hace un tiempo observando con un newton de 30 centímetros. A las 12 y 20, viro hacia uno de los tripletes de Leo, M65, M66 y NGC 3628. Están las tres galaxias bastante altas en el cielo. Veo mucho halo en las tres. El contraste con el fondo no es sobresaliente y percibo un halo luminoso hacia el borde del ocular que no sé a qué achacar. Ya no sé si estoy idealizando la observación y los telescopios que me defraudan los cielos y aunque el SQM marca 21,4, a mí el cielo me parece lechoso y con poca oscuridad. A ver si puedo salir más frecuentemente en la segunda mitad del año y voy acotando el problema. También hay que señalar que el espejo primario tiene una cierta cantidad de suciedad. De modo que esta semana lo limpiaré y la próxima observación la afrontaré con el telescopio limpio. M51 en Canes Benatifi Está muy cerca del cénit y por tanto la imagen es fabulosa dentro de las limitaciones mencionadas. En este itinerario de objetos contundentes elijo M81 y M82. Les echo un vistazo primeramente a las dos galaxias cercanas en EGC 2976 y 3077. Una exploración por el cuerpo difícilmente resoluble de M81 y por último voy a M82. Con 165 aumentos me ha parecido ver en M82 un destello de puntito en el lugar donde estaba la supernova SN 2014-J en febrero y estamos a últimos de mayo. Justo en este momento un satélite acaba de pasar por el centro del campo de lo ocular. Pongo 271 aumentos y efectivamente el resto de la supernova permanece visible todavía. No es visible el 100% del tiempo pero es suficiente para no tener ninguna duda. Desconozco la magnitud de la supernova pero consultando posteriormente el día 23 parece que rondaba casi la magnitud 14 al junto dibujo que hice tanto de galaxia como de supernova. Hoy mismo he leído que ha surgido en registros fotográficos una supernova en la galaxia M106. Es la tercera supernova en una galaxia Messier en lo que va de año. Ha surgido muy próxima al núcleo de la galaxia y además con un brillo de 14,5 aproximadamente. Ahora estoy mirando la galaxia M106 intentando detectar la simiente y he creído verla pero no puedo dar por bueno el avistamiento porque tal y como tengo la colimación del telescopio no soy capaz de concretar más. Me falta algo de nitidez y voy a medio gas. Juraría que estoy viendo un núcleo doble pero no lo puedo asegurar por la falta de resolución a 271 aumentos. Una y diez de la mañana. Las nubes han invadido de repente el cielo sin dejar hueco alguno y creo que sin esperanza de que sea clare. Esperaré un tiempo de cortesía por si hay un hueco antes de que la luna salga a eso de las dos y media. Justo unos minutos antes he visto en las cartas que hay un cometa merodeando por las patas de Ursa Mayor. El cometa C2012K1 Panstars. Le he disparado estaba donde le correspondía y además con contundencia. Según la info del momento tiene una magnitud de 8,1 y además está casi solapado con una galaxia de magnitud 11,6 que se aprecia de forma muy clara. NGC 3614. Mide 4,6 por 2,6 y no sé si la he observado alguna vez pero en esta ocasión está bastante difuminada por la coma del cometa que la invade completamente. En resumen una imagen curiosa sugerente que me ha pillado por sorpresa y que no recuerdo haber visto hasta el momento el núcleo de un cometa casi solapado con una galaxia de fondo. Justo observando a esta curiosa pareja el cielo se ha ido difuminando y en poco tiempo no había atisbo de estos dos objetos ni de ningún otro. Parece una buena forma de suspender una observación de un par de horas. Esperemos que las próximas observaciones hundan un poco más. Nos vemos por ahí fuera.